Antes de iniciar con este video quería decirte que si quieres participar en un sorteo de 3 cuentas chetadas Lo que tienes que hacer es cumplir todos los requisitos que se encuentran en la descripción de este video Que es dejar un like, suscribirte al canal y seguirme en Twitter Si cumples todos estos requisitos vas a estar participando en un sorteo de 3 cuentas chetadas Así que pues nada, les dejo con este método para gente pobre de como ganar dinero en Jeta 5 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ghost y que lo piden ver en el titulo Hoy estamos en un video más de Jeta 5 Online Y que lo piden ver en el titulo, hoy estamos en un truco desde el infinito Para la gente la cual no tiene mucho dinero en Jeta 5 Online Y básicamente quiere empezar a hacer los trucos de aplicar autos para tener más dinero Y bueno nada, para poder conseguir un poco de dinero, para poder hacer los otros trucos de aplicar autos Básicamente lo que necesitamos es esta camioneta la cual se llama Franklin XL La cual vas a encontrar en lo que viene a ser la tienda de autos baratos Y simplemente tenemos que tener esta camioneta, no importa si la tuneamos o no, ¿vale? Después tenemos que venir a la posición la cual estuve marcando anteriormente en el mapa Y simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la camioneta en el lugar donde la voy a colgar yo, ¿vale? Y después de que hagamos esto, lo que tenemos que hacer es seguir la ruta La cual les voy a mostrar a continuación, ¿vale? Entonces simplemente tenemos que venir por donde estoy viniendo yo, ¿vale? Tenemos que dar esta pequeña vuelta para que responde lo que viene a ser una camioneta Parecida o igual, básicamente, a la que nosotros acabamos de comprar O la que encontramos en la calle, ya que también se puede encontrar en la calle, ¿vale? Entonces vamos a ver que cuando hagamos la ruta Nos va a reparecer una camioneta como esta La cual puede ser azul o amarilla, ¿vale? En mi caso a mí me salen tres veces la azul y una vez la amarilla, ¿ok? Entonces simplemente apenas nos aparezca lo que viene a ser esta camioneta Lo que tenemos que hacer es montarnos a ella Y tenemos que llevarlo a los Phantoms Custom, ¿vale? Que como pueden ver, está al frente del lugar, ¿ok? Así que es algo muy sencillo Y bueno, apenas colocamos la camioneta en los Phantoms Custom Lo que tenemos que hacer es colocarle seguro a todo riesgo Y apenas hagamos esto, tenemos que volver a repetir el truco con esta camioneta Y así sucesivamente, ¿vale? Como dije, este es un truco para la gente La cual acaba de iniciar en Z5 Online Y necesite un poco de dinero para poder hacer los otros trucos Los cuales yo les traigo al canal, ¿vale? Entonces este truco lo podemos hacer cuantas veces ustedes quieran, ¿vale? Si tienen un garaje de 10 plazas Llenan lo que viene a ser el todo el garaje de las camionetas Y después las van vendiendo cada 45 minutos, ¿vale? Y lo bueno de esto es que, bueno, apenas consigamos lo que viene a ser unos 200.000 Unos 300.000 dólares Nos podemos comprar lo que viene a ser un panto Y después hacer los trucos Los cuales yo les traigo al canal, ¿vale? Y bueno, nada chicos Creo que el truco, el cual es para todas las generaciones de autos gratis Creo que sí sigue funcionando, ¿vale? En el video de ayer creo que me equivoqué Pero la verdad es que yo creo que sigue funcionando Y lo voy a probar para ver si se lo vuelvo a traer Y bueno, nada chicos Como pueden ver, la gente que es pobre pueden hacer este truco Para después hacer seguido el otro Y bueno, nada chicos Espero que podáis dejarme un like Suscríbete Para ver contigo a diario Dejeta 5 Online Recuerda que este truco está funcionando en nueva generación Y si este video tiene apoyo Voy a intentar buscar uno parecido Para lo que viene a ser All Gen O sea, Play 3 y Evo 360 Y bueno, les quería mandar un saludo a mi gran amigo Jack Killer Que lo amo Y bueno, nada Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.